Vamos niña ven conmigo Vamos hoy a divertirnos Yo te pintaré un bigote Necesito un buen azote Para estar loca, piano ardiente Nunca fui más delincuente Rápulas negras en la noche Vamos niña, sube al coche Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a ver No quiero retrochar Corre que no hay espías Toda la noche Con amigos y extraños Coincidimos en los baños Siempre te gustaron largas Amarga, baja, amarga, baja Ni valiente ni inconsciente Es la boca en nuestra frente Amarga, avance, ser un precipicio No me venga con sacrificio No me venga con sacrificio Subimos hasta el cielo Caímos hasta el fondo No nos apostamos siempre No nos apostamos siempre todos Bailando Danzas entre los muertos Vasos de los cascaberes Mataderos de un elito Rodeo en la ciudad Nunca caímos en la trampa Hemos visto la cocina Y vuestra salud No nos gustan como huelen Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a ver No quiero retroches Carretera y espías Carretera y espías Toda la noche Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a ver No quiero retroches Carretera y espías Toda la noche Toda la noche Toda la noche